Tener un buen equipo de trabajo y darle calidad de vida no solo a nosotros, sino que los empleados se sientan también a gusto y estén contentos. Un equipo contento con su día a día, unas instalaciones cómodas, una buena genética en los animales y un forraje de calidad, son los cuatro pilares en los que se asienta la gestión de la sociedad coruñesa Satbusto Corzón, creada en 2005 por cuatro socios. Había que buscar una alternativa pensando más bien en la continuidad y al mismo tiempo que tuvieras calidad. La calidad de vida, que es la que le faltaba a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y bueno, partiendo de un viaje que fuimos a Francia a ver un poquito cómo eran las sociedades y cómo funcionaban con los horarios, con las pautas y la forma de vivir, la calidad de vida que ellos tenían, pues la verdad es que ya vinimos un poco más con las ideas claras. Estaban convencidos de que era algo que podría tener futuro. Tras casi 20 años de crecimiento, cuidan actualmente de un total de 987 cabezas y para el ordeño se mueven alrededor de las 500 vacas. Están alcanzando una media de 42,5-43,5 litros por vaca y día a lo largo de todo el año y en cuanto a calidades, rondan el 3,70% de grasa y el 3,50% de proteína. Además de los cuatro socios, en la ganadería trabajan otras nueve personas y crear un buen ambiente es uno de los objetivos de José Manuel. Lo primero es tener un buen equipo de trabajo que le ajuste lo que hace todos los días porque esto de las vacas es todos los días. Aunque libramos y tenemos los protocolos para tener días libres y vacaciones y fines de semana y tal, alguien tiene que estar aquí porque los animales los hay que cuidar 365 días al año. Ser numerosos les ha permitido organizar el trabajo para lograr los tres ordeños y están ordeñando a sus 500 vacas a las 5 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche, en una sala de 44 puntos. La producción es muchísimo mayor que con dos ordeños y ahí también tienes económicamente para la empresa desde luego que es muy rentable. Si el equipo es fundamental, las instalaciones son tanto o más. Tener buenas instalaciones, cómodas, donde las vacas estén cómodas y puedan moverse libremente y tener su sistema de agua, de ventilación, tener buenos accesos a la comida y a las camas. La granja se divide en dos grandes naves, una para la recría hasta los 4 meses y otra la principal para el resto de los animales. En la parte de recría nos encontramos a las terneras lactantes y a los terneros machos que se destinan a la venta. En la nave principal se distinguen otras nueve zonas, novillas para inseminar, novillas preñadas, primerizas en lactación, alta producción, baja producción, posparto, preparto, secas y recría desde los 4 a los 10 meses. En ambas han dado muchísima importancia a la ventilación de sus frisonas. La verdad es que sí que teníamos bajadas de leche considerables, donde las vacas lo pasaban muy mal y no comían. Bueno, es un problema el tema del estrés por el calor, porque no es solo la bajada de leche, sino que la vaca no está bien, pierdes fertilidad, siempre hay cogemia, siempre puede haber algún aborto, entonces las pérdidas anuales son muy grandes. Por ello, dieron el paso de incorporar un sistema de ventilación con ventiladores de helicóptero en las zonas de camas y con ventiladores verticales combinados con chorro de agua por las líneas de comedero. Y la verdad es que es impresionante ver cómo funciona y cómo responden tus vacas, estás contento. En Busto Corzón manejan tres tipos de cama, la cama de paja para la recría más joven, la cama fría en arena para todas las vacas de leche y las novillas y la cama caliente para posparto, preparto, secas y recría entre 4 y 10 meses. La cama de cubículo en arena es una cama buena que no da problemas y tampoco sale cara. La cama caliente, pues tienes que tener otro tipo de cuidado, tienes que tener más cuidado, te sale quizás un poco más cara que la del cubículo porque hay mucho mantenimiento y tiene un poco más de trabajo, pero yo no me imagino hoy mi granja sin una cama caliente porque para el posparto las vacas arrancan, tienes una vaca débil, está allí, tienes una vaca coja, está allí, cualquier problema que tengas, las vacas, los partos son mucho mejores, las vacas arrancan mucho mejor, están más cómodas y la verdad es que es otro tipo de cama, pero para mí fundamental en esta granja. La limpieza de los pasillos está programada a través de arrobaderas que pasan automáticamente cada dos horas y media y todo el purín es así arrastrado hacia una fosa de 13 millones de litros. Para el ensilado del maíz y de la hierba cuentan con siete silos de 60 metros de largo, 4 metros de alto y 12 metros de ancho. En esta granja también se apostó muchísimo por el ahorro energético, llevamos ya casi cuatro años con las placas de producir energía, llevamos ya desde el inicio de la granja con las placas de agua caliente, también tenemos el alumbrado desde hace años ya todo en LED, variador de frecuencia para los motores de ordeño, las placas de enfriamiento para el tanque de la leche y la verdad es que sí que se nota mucho consumo, porque si no tuviéramos nada de eso, la fatura de la luz tranquilamente triplicaría. Y la verdad es que también es una inversión que le ves muchísimo rendimiento y muy buena. Hablamos del equipo, de las instalaciones y el tercer pilar para Augusto Corzón es la genética. Para nosotros es una de las cosas más importantes de la granja, porque vemos que con buena genética quitas más leche con menos vacas, tienes mejores ubres, vacas más duraderas, menos problemas y con buenas calidades, y eso tiene mucho valor. Otro parámetro en el que centran su selección es en el rasgo A2-A2, con el que llevan trabajando varios años. Utilizan sexado en el 100% del semen destinado a las terneras, Rodoholstein para leche, convencional de leche para un grupo de primerizas top, y para el resto del rebaño aplican dosis de Black Angus americano. Porque es un toro muy funcionable, funciona muy bien en las vacas, no hay problemas de partos, no atrasan al parto, las vacas arrancan muy bien y con mucha leche, y al mismo tiempo también tratamos de utilizar un toro que el que compra ese ternero, que también tenga una rentabilidad de canal también muy alto, para que ese cebadero quede contento cuando lo mande al matadero, para que haga kilos, pese bien, y también que ambas partes también estén contentas. Una de las naves está dedicada específicamente a la recría, con varias filas de boxes individuales para las terneras, diversos lotes para diferenciar grupos de futuras madres lactantes, y otra zona de boxes para los animales destinados a la venta. En las casetas individuales pasan tres semanas, y seguidamente conviven en grupos de seis, hasta los 70 días que comienzan el destete. La cantidad máxima que pueden tomar son 10 litros de leche al día en dos tomas. Además, desde el día uno, están con agua y pienso de arranque. En los grupos permanecen dos meses con forraje, y luego ya pasan para los lotes de cama caliente, en los que comienzan a comer un poco de heno y ración de producción. En Busto Corzón siempre dieron mucho valor al aspecto veterinario, y ya hace tiempo que tomaron conciencia de que la normativa relativa a medicamentos, antibióticos o bienestar animal sería cada vez más estricta. Pues yo tengo las ideas claras, y las tenía siempre en ese aspecto. Tienes la granja siempre muy controlada, los animales están siempre controlados, cualquier animal que veas que no está bien, está siempre controlado en todo momento, tanto en la recría como en vacas enfermas, el tema de medicación, tema de reproducción, tema de cuajares, de partos... Tienes el veterinario a tu disposición, entonces cualquier cosita que surja, cualquier cosa que veas y tal, pues la granja está muchísimo más controlada. Como esta explotación tiene tantísimos animales, cuando a un animal, o dos, o tres, o los que sean, se ponen enfermos, es conveniente que sea el mismo veterinario el que haga el seguimiento de ese animal. Y entonces, en ese sentido, aquí se mejoró bastante, bastante no, muchísimo, porque yo sé perfectamente el animal cuando me enferma, y si me está mejorando o no, porque lo conozco, y lo estoy viendo todos los días. Preparan todos los días seis raciones diferentes en su propio carro Unifid. Una ración para las terneras de inseminar, otra para las novillas preñadas, una tercera para vacas de alta producción, otra para vacas de vaca producción, una quinta para el lote de preparto, y la última para vacas secas. La base de todas estas raciones parte de sus propios cultivos. La sociedad cuenta con 60 hectáreas en propiedad y 110 hectáreas en alquiler. Dedican todo a dos tipos de cultivos, maíz y hierba. El maíz, trabajamos siempre con un ciclo 400, normalmente nos funciona muy bien, es un ciclo que se adapta muy bien a esta tierra, porque nos viene muy bien a tiempo para cosechar mediados, finales de septiembre, y es una buena fecha. Y después, en tema de forraje, para hierba, trabajamos con todo a base de locuminosa. En nuestro caso, pues es una mezcla de todo a base de trébols y verdas, y también estamos sacando producciones muy altas y de muchísima calidad. Los rendimientos en hierba se aproximan a los 22.000 kilos por hectárea con un 70% de materia seca, un 30% de humedad y un 18% de proteína. En maíz, consiguen entre los 55.000 o 60.000 kilos por hectárea con porcentajes de almidón de un 38 o 40%. Inleit es la industria láctea a la que están vendiendo la leche desde hace apenas un año y medio. Actualmente tenemos un contrato firmado por un año a 48,50, más calidades, más prima de volumen, certificación y fidelidad. Para que os hagáis una idea, con las calidades que nosotros tenemos y tal, nos estamos rondando los 53 céntimos, precio final sin IVA. Su plan a corto plazo ya está en marcha. El proyecto consiste en seguir creciendo, construir una nave más para 200 vacas, una fosa de purín para 3 millones de litros e incorporar un nuevo silo para forraje.